Creo que fue Hemingway quien dijo esto. Él visitó ciertas partes de la India, visitó los lugares equivocados, y vio a ciertas personas y regresó y entonces dijo, si no comes bien, si no estás bien vestido, si no vives bien, debes ser espiritual. ¿Qué tal eso? Pero al mismo tiempo, otro estadounidense muy prominente, que todavía es considerado como una de las mentes más agudas que Estados Unidos ha producido, Mark Twain, ¿han leído algo de Mark Twain aquí? Mark Twain vino a visitar la India porque estaba fascinado con el misticismo indio. Encontró el tipo adecuado de guía que lo llevó por varios lugares y conoció a mucha gente. Y cuando se iba, dijo, todo lo que puede ser hecho por el hombre o por Dios se ha hecho en esta tierra. Así que ambas cosas han sucedido. Las cimas han sucedido y las profundidades más horribles han sucedido. Y la pregunta es solo esta. ¿Tú vas a ser la cima o vas a ser el fondo? Esa es una lección individual. Pero ahora, hacer la lección, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Están haciendo esto más y más complejo y más y más engañoso. Ahora, si alguien te va a decir que tu padre muerto está en el cielo más alto, es muy satisfactorio. ¿No es así? Y si alguien está dispuesto a decirte tu suegra está en el infierno. ¿Ves? Si alguien te va a decir tú mismo vas a ir directamente al cielo, es aún más reconfortante. Pero, ¿acaso estás en un estado mental tan infantil que esto es todo lo que estás buscando? ¿Algún idiota que no sabe a dónde va te va a decir a ti a dónde vas a ir? ¿Es eso todo lo que estás buscando? Entonces, esta es una decisión que debes tomar. ¿Estoy buscando consuelo? ¿O estoy buscando una solución? Si estás buscando una solución, entonces es un juego diferente. Si estás buscando consuelo, es un juego diferente. El consuelo es solo psiquiatría barata. Ya sabes. No te preocupes, todo estará bien. No te preocupes, todo estará bien. Dios está manteniendo su regazo abierto solo para ti. Si mueres, vas a aterrizar directamente en su regazo. Mira, si vas a aterrizar en el regazo de Dios, no creo que debas posponerlo para mañana. ¿No? ¿No es así? Si vas a aterrizar en un lugar tan bendito, no deberías posponerlo ni por un momento. Esto está bien para otra persona, no para ti. ¿No es así? Está bien decirle esto a alguien. No a ti mismo. Esto no funciona. ¿No es así? Sí, pero algo que no funciona lo hemos difundido durante demasiado tiempo. Así que lo que realmente funciona se ha perdido en esta confusión. Lo único que tienes para trabajar ahora mismo es tu cuerpo y tu mente. Estas son las dos únicas cosas que tienes. No, mi alma. No puedes trabajar con ella. Nadie ha trabajado nunca con el alma. Solo puedes usar tu cuerpo, solo puedes usar tu mente. Estas dos cosas, si las traes y las conviertes en vehículos propicios, entonces algo más allá se convierte en una posibilidad viviente. No porque creas en ello. No porque esté escrito en tu gran escritura. No porque alguien que piensas que es un gran gurú dijo eso. Simplemente porque has encontrado una manera de ir más allá de las limitaciones de tu cuerpo y de tu mente. Eso es todo. De lo contrario, no hay manera. De ninguna otra manera va a suceder. Hice todo por las razones equivocadas. Pero hice las cosas correctas, así que funciona. Entonces quiero que sepas que no es la intención. Es la naturaleza de la acción la que produce el resultado. ¿No es así? ¿Sí o no? Incluso por las razones equivocadas. Si haces las cosas correctas, las cosas correctas te sucederán. Así es como la maldita existencia está estructurada. ¿Qué podemos hacer? Es por eso que la gente buena siempre está sufriendo. Las personas que creen que son buenas siempre están sufriendo porque tienen grandes intenciones, pero acciones estúpidas, entonces sufren. Así que esto es toda esta idea de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Es una tontería humana. La existencia no está centrada en el ser humano. Siempre te han dicho, muchas religiones del mundo han estado diciéndole a la gente, estás hecho a imagen de Dios. Y una vez que eres la imagen de Dios, naturalmente el lugar en el que vives, este planeta, es el mismo centro del universo. Ellas creen esto por mucho tiempo, ¿no es así? Incluso ahora insisten. ¿Has oído hablar de este tipo, Copérnico? Copérnico fue uno de los primeros tipos que vino y dijo, la Tierra no es el centro del universo. No solo no es el centro del universo, ni siquiera es el centro del sistema solar. Y murió rápidamente. Eso no es algo malo, es algo bueno. Porque el siguiente hombre, después de él, cuando dijo lo mismo, quisieron arrancarle la piel. Y la piel no cooperaba. Así que decidieron quemarlo vivo. El siguiente hombre significativo que dijo lo mismo fue Galileo. Él dijo lo mismo, así que prepararon los peladores de piel. Entonces él dijo, no, 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 no. La Tierra es el centro del universo y del cosmos. ¿Cuál es mi problema? Como ustedes dicen, la Tierra no es solo el centro del sistema solar y no solo el centro del universo, es el centro mismo del cosmos. De todos modos, no sé cuál es el centro del cosmos. ¿Ustedes lo quieren suponer? Yo quiero salvar mi pellejo, de eso estoy seguro. Entonces hoy la ciencia te ha demostrado que definitivamente la Tierra no es el centro del sistema solar. En el universo tú eres solo algo minúsculo. Mañana por la mañana, si tú y tu planeta desaparecen, si se evapora, nadie lo va a extrañar. Todo el sistema solar se evapora mañana por la mañana. Será solo un pequeño lugar vacío que nadie va a extrañar en la existencia. Nada va a suceder. ¿Sí? Dios no vendrá a rescatarte. Simplemente puff, desaparecerá. Esto es algo bueno. Toda esta idea de que estoy hecho a imagen de Dios ha dejado al hombre tan primitivo y él ha caminado sobre este planeta tan indecentemente sin ninguna preocupación por cualquier otra vida en este planeta, simplemente porque él cree que está hecho a imagen de Dios. Si supieras que tu vida es tan significativa o tan insignificante como la de una hormiga, en realidad lo es. Todas estas grandes ideas que los seres humanos tienen sobre sí mismos, que estamos hechos a imagen de Dios y Dios nos ama y... Estas son ideas peligrosas que han vuelto a los seres humanos tan insensibles, tan indiferentes a la vida que les rodea. Cree que este planeta y el universo están hechos para él. Ninguna otra vida tiene derecho a vivir aquí excepto él. Él simplemente perdió... Todos los tornillos de su cabeza los perdió. Simplemente debido a este tipo de ideas. Ahora la ciencia moderna más o menos ha sido muy mala para tu ego. Ahora dice que eres solo una gota de nada que palpita así ahora mismo. Mañana ¡puff! ¿En serio? Mira, lo que sea que pienses de ti mismo, ¿están respirando todos? ¿Están todos respirando? ¿No hay yoguis? Nadie es capaz de contener la respiración y sentarse. Inhalación, exhalación, inhalación, exhalación, inhalación, exhalación, la siguiente inhalación no ocurrió. Donde sea que busquemos no... existes. ¿Sí o no? ¿Ves lo frágil que es? Solo respira con cuidado, puede desaparecer. Es como un globo adentro y afuera, adentro y afuera, afuera y no volvió a entrar, ¡puff! se fue. Así de frágil. Al mismo tiempo, ¡qué fuerte! ¿No es así? ¿Cuántas cosas puede hacer un hombre? Pero al mismo tiempo, ¡qué frágil! No hace falta un elefante para matarte, un maldito virus. Así que, sin conocer la naturaleza esencial de la vida, tratamos de alguna manera atravesarla dando tumbos. Ese es todo el problema. Ahora, ¿cómo existir aquí? Hoy, ¿cómo vivir? ¿Cómo hacer esta vida de tal manera que sea propicia para conocer, experimentar y manifestar dimensiones más profundas de la vida como una manera de vivir? Si quieres recibir las dimensiones más profundas de la vida, si tienes que volverte propicio, si tu mente y tu cuerpo y tus energías tienen que volverse propicias para recibir algo más allá de lo que eres ahora mismo, lo primero y más importante es, deben escucharte, deben recibir instrucciones de ti. Si tu cuerpo, si tu mente, si tus energías recibieran instrucciones de ti, ¿los mantendrías naturalmente en la máxima placidez? ¿Sí o no? ¿Lo harías? Entonces, si mantienes esto continuamente plácido, si mantienes esto constantemente plácido, entonces, tu inteligencia florecerá a una dimensión completamente diferente de percepción. Cuando dejas de ser un problema, cuando ya no eres un problema por ti mismo, hay millones de problemas en el exterior, pero tú no eres el problema, simplemente estás bien. Si te vuelves así, te vuelves receptivo. Así que siempre, los sistemas yogicos han hablado de dicha, éxtasis, ananda, ya sabes todas estas cosas. No porque la dicha sea una meta en sí misma. es solo en un estado de placidez. Esto estará en el nivel más alto de receptividad. De lo contrario, cuando esto es un, una confusión, cuando esto es un problema por sí mismo, no puede recibir, no puede comprender el núcleo de la vida tal y como es. Solo puede luchar por sobrevivir. Gracias.